Buenas tardes, pues seguimos con nuestro curso de cómo hacer un plan de negocios. Hoy vamos a tener un tema fundamental, que es el tema de ventas. Porque negocio que no vende, negocio que adiós, esa va a ser la clave. Y veíamos la clase pasada, una estrategia fundamental para poder hacer investigación de mercado, publicidad, posicionamiento, que es el cibermarketing. Decíamos que el cibermarketing no es solamente redes sociales, sino que es mucho, mucho, mucho más. Y usamos esta página, que es la de Alexa, que nos sirve para ver cuáles son las páginas que se ven más en el mundo y en cada país. Entonces estábamos ahorita platicando de las redes sociales, que es una herramienta muy importante. Entonces estaba viendo aquí, por ejemplo, Facebook, que a nivel mundial y a nivel de Estados Unidos, también de México, está en el segundo lugar de popularidad, solo abajo de Google. Y viene aquí la información gráfica, a nivel mundial, en este mapita. Entonces yo les decía, bueno, si alguno de ustedes busca también información o hacer un negocio a nivel global, a nivel internacional, vamos a suponer que yo quisiera tener presencia mundial y quiero yo aprovechar que Facebook se ve en todo el mundo. Obviamente aquí me estaría dando algunas páginas, algunos países en donde Facebook es el líder. Estaríamos pensando en Estados Unidos, estaríamos pensando en India, Brasil, Alemania, Reino Unido. Hay que pensar que ciertos productos y servicios se van más hacia lo extranjero. Por ejemplo, las artesanías. Aquí en México muchas veces no le damos la importancia o no lo podemos vender al precio competitivo que podría ser. Y en cambio en el extranjero la artesanía mexicana es un producto VIP. Entonces si yo por medio de Facebook quiero publicitar mi negocio, vendo artesanías y quiero llegar a un mercado internacional, obviamente por ejemplo va a haber gente en Estados Unidos, India, Brasil, Alemania o Inglaterra que podrían estar interesados en ese producto, en ese servicio y puede ser una alternativa. Entonces era más o menos para que estén pensando más o menos cuál sería esa alternativa. Luego vamos a dar a manera de resumen, 10 tips para triunfar en Internet. Es como un resumen de lo que vimos ayer. Tú quieres triunfar en Internet. El tip número uno, el ser humano por encima de la tecnología, la comunidad por encima de las computadoras. Esto lo pueden ir si quieren viendo directamente en su computadora, le ponen twitter.com diagonalistormex y ahí ustedes van a poder ir viendo de cerquita los tips. El tip número dos para triunfar en el cibermarketing es comprender el medio, el consumidor y el mensaje. Cuando hicimos una encuesta de turismo cultural en la Ciudad de México, una de las preguntas que hicimos fue ¿Cuál es el medio que utiliza el turista cultural para informarse al lugar que va a ir? Y nos dio como resultado que el turista cultural, el principal medio que utiliza es Internet. ¿Por qué? Porque el turista cultural generalmente es personas que tienen un alto nivel académico y que tienen como principal fuente de información Internet. Entonces yo tengo que ir viendo cuál es mi mensaje y cuál es el medio al que debo yo de ir en función a donde está mi cliente. Es como ahorita yo les decía, bueno, si yo quiero pegarle al mercado internacional a ciertos países probablemente la red social Facebook me pueda ayudar en ciertos países donde hay mucha presencia. Así que debes de comprender el medio, el consumidor y el mensaje. Tip número tres. Para triunfar en Internet, conozca y domine el mercado. La investigación, capacitación y planeación son un activo de tu empresa. Muchos empresarios de repente dicen, bueno, ¿por qué voy a capacitar a la gente de mi empresa? Y lo ven más bien como un gasto, es decir, como una fuga. Y muchas veces los empresarios tienen miedo de que si yo preparo a mi empleado, mi empleado se va a ir y va a llevar esos conocimientos a otra empresa. Pero también es cierto que si tú no lo capacitas, no te va a poder dar la productividad, la competitividad que tú quieres. Entonces tienes que lograr un punto en el cual no haya tanta rotación en tu empresa, para que todos esos conocimientos queden dentro en la mayoría de los casos. Pero es fundamental la cuestión de la capacitación. Y la capacitación, la investigación y la planeación lo debes de ver como un activo. Es decir, como una propiedad de tu empresa, como algo que te va a ayudar a resolver problemas, a generar soluciones, a ahorrar dinero y a aumentar tus utilidades. Tip 4. Para triunfar en internet, el cambio y la velocidad se impone. Siempre actualízate. Así tengas doctorado, así tengas postdoctorado, siempre prepárate. Siempre ve que es lo que se va dando en la tecnología, aprende los nuevos programas, aprende lo que te va generando todas las cosas nuevas, de manera que el cambio para ti no sea algo negativo, sino que tú aproveches el cambio, aproveches y lo conviertas en una oportunidad, en una fortaleza. No lo hagas una debilidad o una amenaza. Tip 5. Para triunfar en internet, debes de enamorarte de la tecnología y aprender del mundo de los negocios. Tienes que conjuntar los dos puntos. Tecnología con todo el conocimiento referente al mundo de los negocios. Si tú nada más te quedas en la pura tecnología, no vas a poder vender tu producto o tu servicio. Entonces, es una sinergia. Tecnología con todo lo referente al mundo de negocios. Mercadotecnia, administración, recursos humanos, capacitación, etc. Tip número 6. Para triunfar en internet, haga lo que le gusta a usted y a los demás. Alinear su producto o servicio con su cliente o consumidor. Esto es lo que vamos a hacer el día de hoy. Deben de identificar qué te gusta hacer a ti y a la vez le guste a la gente. Y tenemos que alinear tu producto, tu servicio, tu empresa con las necesidades, deseos y gustos del cliente. Hoy va a ser una clase en la que voy a hablar menos yo y ustedes van a ser más talacha. ¿Por qué? Porque vamos a hacer ese proceso de alineación. Tip número 7. Para triunfar en internet, hay que asociarse con los mejores. Crear redes y sinergia. Como por ahí me decían, es difícil de repente saber de todo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Equipo. Y ese equipo, ¿cómo se tiene que caracterizar? Tienes que ubicar quiénes son los mejores. Es una de las ideas fundamentales en la cuestión de las redes sociales. Y cuando hablo de redes sociales, lo hablo en el amplio sentido de la palabra. Tanto las redes en internet como las redes en el mundo físico. Tú debes de tratar de hacer un equipo en el cual conjugues a los triunfadores. Tip número 8. Para triunfar en internet, gane el mundo con el comercio electrónico. Ayer veíamos algunas pistas para que ustedes ya empiecen a entrar al mundo del comercio electrónico. El comercio del mundo electrónico va en ascenso. Veíamos bien que todavía hay una serie de dudas, de desconfianza en torno a él. Pero también veíamos precisamente en Alexa como páginas como Mercado Libre. O Amazon que se dedican al comercio electrónico. Ya están dentro de las páginas más visitadas en México. Así que hay que irse acercando cada vez más al comercio electrónico. Tip 9. Para triunfar en internet, publicita por todos los medios posibles tu página de internet, blog o red social enfocados en los negocios. Si mandas a hacer tus tarjetas de presentación, ahora también ya hay la opción de que le puedas poner atrás el código QR. De manera que también, además de dar el dato, por ejemplo, de tu celular, puedas dar el dato de tu correo electrónico, puedas dar el dato de tu página de internet. Combina la publicidad tradicional con la publicidad en línea, de manera que generen una sinergia. Que es decir, que ambas crezcan y que la gente cada vez vaya más hacia donde tú quieres. Y el tip número 10. Para triunfar en internet, crea sistema. Que tu página, blog, redes sociales estén interrelacionados por vínculo. Ahí está resumido en 10 puntos, en 10 tips. En cierta manera, lo que vimos ayer y que, bueno, se va a enlazar con lo que vamos a analizar el día de hoy, que es la parte relativa a las ventas. ¿Por qué no vendemos? Hubo una época, y que todavía hasta nuestros días reverbera, que se pensaba, por ejemplo, que el profesionista era una especie como de noble, como de príncipe, como de rey. Entonces decían, por ejemplo, las mamás o los papás, yo invertí tanto en mi hijo, en cómo puede ser posible que se vaya a meter al mundo de las ventas. O sea, que se veía las ventas algo así como de segundo nivel. Como que si el profesionista fuera de una casta sagrada. ¿Y qué sucede? Que por ese temor a vender y por esas ideas mal infundadas, muchas veces los profesionistas son los que más sufren, porque al final de cuentas, tú como profesionista te debes de saber vender a ti mismo, tus conocimientos, lo que aprendiste, las soluciones que puedes generar. ¿Y qué pasa? Dijeron, desde chiquito te metieron en el cassette, no vendas, eso no está bien. O sea, hay una imagen negativa. el primer punto que debes de lograr es cambiar esa idea infundada y así seas doctor, así seas, tengas postdoctorado, tienes que saber vender. Otros dicen, bueno, yo no vendo porque no tengo experiencia, nunca he vendido nada, ¿cómo voy a vender? Y entonces empieza uno a generar pretextos, ¿no? No, pues yo no vengo porque no tengo experiencia, me falta esto y empieza uno siempre a posponer, a posponer, a posponer esa parte. ¿Vale? Otros no venden porque dicen, bueno, es que no sé cuál es el proceso o la metodología o modelo para vender. Y eso es bien importante y vamos a ver que vender no es nada más llegas con tu bolsa, sacas tus cosas y empiezas a hablar. Tienes que tener un método para poder vender. Hay muchos métodos, sin embargo, muchas veces llegamos sin ton ni son a la cuestión de ventas y de repente, bueno, se frustran porque no venden. Otras veces no vendemos por la simple y sencilla razón de que no se hizo el estudio de mercado. Dice, se me hizo fácil, voy, abro, hay un local en una accesoria que me rentan y pienso que las ventas se van a dar por arte de magia y ahí estás esperando de que te lleguen los clientes y los clientes nunca llegan. A la vez, como tú no sabes qué es lo que necesita el cliente porque no conoces sus gustos, sus necesidades, a lo mejor estás ofreciendo un producto, un servicio que la gente ahí no necesita. ¿Se acuerdan que les he platicado de que conozco unos chinos que pusieron comida de China y no vendían nada? Bueno, después, dijeron, bueno, vamos a hacer unos pollos ahí al carbón y ahora sí venden. ¿Por qué? Porque antes ellos estaban ofreciendo un tipo de comida que a la gente de la localidad donde ellos estaban no les gustaba y en cambio este tipo de comida que ellos están haciendo ahora, ahora sí les gusta y ahora sí venden. Hicieron un pequeñito estudio de mercado en el cual se dieron cuenta cuáles son los gustos, las necesidades y deseos de la gente. Miedo al rechazo. Una de las cosas que más tenemos miedo a los seres humanos es que nos digan no. Porque pensamos que el no es absoluto. No sé si a ustedes les ha pasado de repente ahora con las redes sociales que se pueden encontrar con sus amores platónicos de la secundaria por medio de Facebook. Te pones a platicar y le dices oye, es que eras mi amor platónico en los años 80. Y te dice a la muchacha pues tú también ¿y por qué no que te animaste a decirme? ¿Por qué? Por el miedo al no, por el miedo al rechazo. Y así como pasa en las relaciones personales también pasa en el mundo de los negocios. Muchas veces ahí estaba esa empresa esperándote para que tú llegaras y dijiste no voy porque me van a decir que no. tú mismo te dabas por default. Muchos podrían ser emprendedores o empresarios pero dicen no. ¿Por qué? Porque tienen miedo al rechazo que te den. Dices es que me van a rechazar y no me van a dar el crédito. Es que me van a rechazar y no me van a comprar nada. Y hay que ver la parte más bien estadística. Efectivamente va a haber muchos nos. Pero cada no que te den te va a acercar a un sí. Cuando tú lo ves de esta manera ves que el no no es definitivo sino que uno te va acercando a un sí. Y esta esta idea te puede cambiar la vida no solamente del mundo de los negocios sino del mundo de tu vida. Entonces quítate ese miedo al rechazo. Va a haber nos sí pero también va a haber muchos sí. Otro punto no doy herramientas para que la gente compre. Ayer veíamos que de repente hay gente que tiene su página de internet y no tiene sistemas de pago. Te van a comprar. Y también te pasa en el mundo real. ¿Cuántas veces por ejemplo tu cliente te quiere pagar con tarjeta de crédito o con tarjeta de débito y no tienes la terminal y se paga el cliente? Entonces no estás teniendo las herramientas para que se puedan hacer las transacciones. Otro error de por qué a veces no vendemos. Nos quedamos en el punto de confort. Hay gente que dice mira es que yo ya vendo y yo tengo un buen nivel de ventas y te quedas ahí tranquilamente te sientas mientras otros están avanzando mientras otros están mejorando tú piensas que ya porque eres el líder ya siempre lo vas a hacer y no desde las pequeñas empresas hasta las grandes empresas siempre tienes que estar en cambio constante porque si entras en ese punto de confort te acabas. Un ejemplo muy claro es por ejemplo Kodak habrá gente que se acuerda de que hablaba uno antes de fotografía y lo primero que venía a nuestra mente que era y cuál era su color el amarillito con sus famosos rollos y todo el mundo había una fiesta nos íbamos de viaje y etcétera y lo primero que íbamos a comprar era nuestro cuadrito amarillo y era un punto de referencia y Kodak decía yo soy el líder a mí nadie me quita y qué pasó sucedió que entré a la cámara digital entraron los japoneses y hoy Kodak es historia todavía existe pero ya no estaba en el liderazgo porque antes todo uno pensaba en fotografía y fotografía era igual a Kodak está en quiebra ¿qué pasó con IBM? IBM era el grande de las computadoras se duermen en sus laureles Olivetti y así podríamos decir muchas compañías incluso grandes que eran líderes se durmieron en sus laureles no cambiaron no estuvieron atentos a los cambios y hoy son historia o están en quiebra así que nunca volvés de quedar en el punto de confort otro punto no pienso en el otro muchas veces nos volvemos egoístas y nada más pensamos en nosotros yo quiero tener yo quiero ganar yo quiero tener mucho dinero y nada más pensamos uno hacia adentro pero el mundo de los negocios para que funcione tienes que pensar en primer lugar en el otro ¿qué soluciones le doy? ¿cómo puedo trabajar para que con mi producto servicio empresa yo pueda trabajar por el bien común? ¿cómo puedo generar soluciones? otro elemento porque a veces no vendemos no sabemos negociar eso es bien importante el saber comunicarnos y el saber negociar llegar a un punto común en el cual ambos ganemos entonces muchas veces nos falta el aspecto de negociar otro falta de redes hay mucha gente que quiere empezar una empresa y yo lo primero que le digo es crear tus redes de repente a veces nos aislamos de la gente por X o Y causa y de repente ni en tu casa te conocen y quieres venderle el mundo trata de relacionarte con la gente una forma es por medio de la computadora pero también a veces la computadora te puede aislar de las relaciones físicas de las relaciones reales entonces trata de encontrar un punto si tienes mil contactos en Facebook y ninguno de ellos se conoce físicamente ahí no está ahí está la cosa no está muy bien entonces tienes que crear redes miedo a hablar en público yo desde niño siempre tuve la facilidad de hablar en público pero hay gente a la cual yo he observado o hay gente que me ha dicho o hay gente que yo he visto que tiene un pavor hablar en público tengo un amigo que es excelente en hablar en corto entre persona y persona tiene una facilidad hasta si necesitas conocer a la persona cuando lo ves ya está hablando ahí en cortito pero no le digas que va a dar una conferencia una plática a muchas personas se le tuercen las piernas y aunque sabe mucho no puede hilar palabra y se ha observado que después del miedo a morir uno de los miedos que más tiene la gente es hablar en público y las ventas que son tienes que hablar de la gente y tienes que hablar a veces no a una persona sino tienes que hablar a un auditorio que lo mismo puede ser tres, cuatro personas que pueden ser cien mil un buen vendedor tiene que empezar a desarrollarse a lo mejor tomar un curso de oratoria yo nunca lo tomé pero hay gente que les ha hecho mucho bien el tomar un curso de oratoria por ejemplo y el otro punto ¿por qué no vendes? porque no planeas piensas que nada más hay que llegar y punto entonces tienes que planear ayer se acuerdan que les decía que una pequeña empresa no solamente le debe apostar a dar el precio más bajo por ejemplo es bien importante el poder crear marca y ahí entra el nombre el nombre tiene varios niveles lo que es propiamente en letras lo que es el eslogan y lo que es el dibujo el símbolo son tres niveles de hecho cuando tú vas a INPI registras los tres registras el nombre propiamente en letra el logo y el eslogan por ejemplo sabritas es el nombre el eslogan ¿cuál es? aquí no puedes comer solo una y el logo la carita entonces ven como tenemos memoria entendimiento y acción muchos piensan en el eslogan y ya están hasta salivando dicen voy a echar una papita entonces la marca es bien importante y hay marcas que son deben ser pegajosas deben de ser fáciles de recordar hay veces que ponen unos nombres como alemanes así como con muchas consonantes que cuesta incluso hasta difícil pronunciar otras veces usamos nombres en inglés según como para darle más caché pero a veces también a la gente le cuesta trabajo pronunciarlo entonces deben ser nombres que sean atrevidos coquetos seductores fáciles de pronunciar fáciles de recordar a veces pueden ser juegos de palabras las ventas se tienen que planear por eso entra dentro del tema de la planeación de negocios se acuerdan que les digo que un plan de negocios es un plan de planes y dentro de esos planes tienes que tener tu plan de cibermarketing que es el que veíamos la clase pasada es que vas a entrar en el mundo internet pero también tienes que tener un plan de ventas la planeación es decidir hoy se va a hacer en el futuro que se va a hacer mañana tienes que planear a corto mediano y largo plazo actualmente estamos en un auge de la planificación que es una reacción a la insatisfacción de un desarrollo no planificado cuando te digo que el 80% de las MIPIMES en México quiebran en los primeros dos años es porque actualmente se ha trabajado generalmente sin una planificación abrimos el changarro como se decía popularmente y a ver qué pasa entonces por eso se ha cambiado la jugada y ahora queremos que los emprendedores que los empresarios planifiquen para poder tener un mayor control de las situaciones que pueda haber si bien la planeación no es una panacea pero si te va a dar una serie de herramientas para que puedas tú desarrollarte mejor a un futuro las ventajas de la planeación son acciones congruentes e integradas uso racional de los recursos te clarifica para saber qué estás vendiendo te da facilidad para evitar crisis y minimizar errores y cuando por ejemplo te digo te clarifica qué estás vendiendo es porque hay veces que no sabemos ni qué estamos vendiendo y eso se da muchas veces todavía de una manera mayor cuando estamos en el mundo de los servicios ¿por qué? porque como los servicios son intangibles a veces nos cuesta trabajo decir qué es lo que estamos vendiendo y por eso a veces también no se dan las ventas la planeación tenemos que establecer objetivos y metas y esto va tanto para tu plan de vida tu plan de negocios o tu plan de ventas ¿qué es lo que quieres? más ventas más dinero más utilidades más riqueza porque a veces el que tengas más ventas no necesariamente quiere decir que vas a tener más dinero ¿por qué? porque a lo mejor puede ser que tú tienes una tienda y estás vendiendo todas las cosas de a peso y a lo mejor vendes muchas cosas de a peso cuando tendrías también que estar vendiendo cosas de a 50 de a 60 de a 100 pesos entonces puedes vender muchas cosas de peso pero no necesariamente estar teniendo la cantidad de dinero necesaria tienes que evaluar las oportunidades que te da el mercado y eso como lo logras por medio de la investigación de mercado esa investigación te va a permitir cuál es el potencial tienes que ver cuáles son tus pronósticos de ventas vamos a hacer un ejercicio yo creo que el jueves no el viernes el viernes vamos a hacer un ejercicio cómo se van haciendo los pronósticos de ventas los presupuestos bien importante como historiador a mí una vez me toca hacer un estudio sobre el convento de Santo Domingo de México que está aquí en el centro entonces yo pensaba que como esta orden era una orden que hablaba de la pobreza pues no les interesaban las cuestiones de la administración y un día llego al archivo general de la nación y me dan un libro de las cuentas que llevaban los frailes y es un librote así en el cual iban llevando todos los gastos iban haciendo sus presupuestos y yo digo bueno y eso que para ellos o sea no tenía mucha razón de ser ahora imagínense las empresas que tu idea es generar utilidades tienes que saber un presupuesto por ejemplo hay a nivel personal hay muchachas que se van a casar y yo les digo oye y ya sabes hacer un presupuesto nunca han estado al frente de su hogar de un hogar y piensan que es muy fácil y tú sabes llevar un presupuesto que vas a comprar porque lo vas a comprar cuando lo vas a comprar cuánto cuesta en donde lo venden ay yo para qué voy a hacer eso y a los seis meses ya se están divorciando porque porque en una relación no solamente es la cuestión del amor también entre la parte de los números ahora y a nivel de los frailes o a nivel de pareja la parte administrativa es fundamental en el mundo de los negocios es todo entonces si tú no empiezas a saber incluso cómo presupuestar bye bye y tienes que enlazar el plan de tu empresa con los planes de tus colaboradores y ahí entra tanto de los colaboradores internos como externos muchas veces a mí cuando me mandaban a capacitar por ejemplo a Naucalpan querían que yo llegara con los empleados casi casi como a decirles miren te van a usar la técnica del chicotito vengador todavía los los empresarios querían que la gente produciera por medio del miedo por medio del chicotito vengador yo les decía bueno es que ese modelo ya no funciona ahora tú tienes que lograr que la meta de tus empleados las tienes que alinear con la meta de la empresa ¿para qué? para que la gente haga lo que tú quieres ese es el gran ese es el gran secreto que tú puedas llegar a un punto en común en que puedas lograr eso lo que tenemos ir